Andamos de cerca a hacer unos pronunciados o no... ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ay, el hermano preferido, dice que te viene! ¡Está bien! ¿Sabés que es vos, no? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¡Muy bien! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puedo... ¡Opa! ¡Opa! ¡Cancho, que hace la revuelta! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡No se puede perder más! Ahí viene Martín. Me voy con el estómago bastante roto. Corcho, hacé cuenta que nos venimos. Ahí está Corcho.